Dice una canción por ahí, traigo mi Mercedes, con todo respeto, idiotizante, como si lo material fuese lo más importante, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados, se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, algunos, no le hacen, pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otra manera, necesitamos abrazarnos, necesitamos ser muy fraternos en la familia, apapacharnos, cuidar a los hijos, atender a los jóvenes. El otro día hablé de las canciones estas, que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados, cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre cincuenta y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido, siempre pregunto, ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento, a ellos, a sus padres, a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de la droga destruye en seis meses. nada de que música buena hondita y de avanzada y rebelde, no, eso no es la felicidad. ¿Y con esta industria de promoción de los corridos tumbados y toda esta moda? Deben de estarlo promoviendo y no hay que prohibirlos, nada más que sí orientar a los jóvenes porque como no van a tener sus compañeras, sus novias o sus compañeros, sus novios y como no amarse, quererse y como no disfrutar de la vida y como no bailar, como no convivir y ser felices. Entonces, pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar que sirve, dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz, me acuerdo de aquel comercial también, muy con todo respeto, idiotizante, de que, ¿y la ropa de marca? La ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, 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 buena. Vamos a abrir el debate. ¿Pero entonces el mensaje sería que no se pueda difundir estos mensajes? No, 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 que no se prohíba, nada más que yo lo voy a estar tratando aquí, yo me comprometo a eso. O sea, nada de que van a estar lanzando canciones, aunque se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, alguno, no le hacen. Pero eso no es lo único que hay en la vida. Hay otras opciones, hay otras alternativas. Se puede ser feliz de otra manera. Y vamos a buscar cómo llenar vacíos, cómo auspiciar una vida distinta, sana, que no lleve a tragedias. Porque es muy doloroso. Les estoy planteando el caso de Estados Unidos, lo que escuché antier. No sé si ciento... ¿No tienes ahí lo que presentó hoy Rosa Isela? No sé si ciento doce, ciento doce o ciento veinte mil. Ciento diez mil, fue lo que dijo. Ciento diez mil muertos por fentanilo en Estados Unidos en el dos mil veintidós. Necesitamos abrazarnos, necesitamos ser muy fraternos en la familia, apapacharnos, cuidar a los hijos, atender a los jóvenes. Y lo otro que veíamos también, ¿por qué autorizan que los futbolistas, no, basquetbolistas, de la liga más famosa de básquetbol de Estados Unidos, puedan fumar marihuana? Si estamos hablando de un deporte, son los ídolos de los jóvenes. Y también, ¿por qué no revisan de cómo abrieron para el consumo de las drogas sin tomar en cuenta de que... No, 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 no